Hemos estado pues siendo anfitriones de nuestros hermanos del Triángulo Norte, las expectativas que hay, ya vimos el tamaño de mercado que podemos representar, lo que representamos en PIB Centroamericano, obviamente todas las diferentes inquietudes que existen para poder acelerar este proceso, y también una serie de pasos que tenemos que ir trabajando con la precaución del caso, el fortalecimiento de las instituciones, todo eso es importante para que realmente la unión aduanera tenga los resultados que queremos, que al final se tiene que trasladar en algo, empleo y reducción de la pobreza. ¿Está preparada la empresa privada honduleña para esta libre unión aduanera? Bastante preparada, quien tiene que acelerar su paso es el gobierno y anticiparse a todos los retos que vienen.